¿Qué es la tarantopraxia? Soy Jessica, estudié en tuya estética y caracterización y luego me especialicé en un curso de tarantopraxia. Desde allí mi inquietud fue creciendo y fui a hacer el curso y llegué a taratorios. Desde preparar un cuerpo hasta hacer una tarantopraxia, todas las labores que sean de maquillaje o más labores como embalsamientos, entre otras cosas. También tengo una cabina de estética en la cual entro, pues realizo depilaciones, maquillaje, escoto de depilación, tratamientos faciales, corporales. Es muy, muy importante estudiar para poder realizar cualquier de las dos profesiones. Si queréis trabajar de esto, seguir picando puertas porque alguna seguro que abrirá.